Ya casi termina este año Tú tan lejos no sabes Cuanto te extraño Tarde o temprano Sé que regresarás Y volverás A este lugar Ya pronto volverán las alegrías El sol ya no sabrá melancolía Ya pronto volverán aquellos días Donde toda la familia Estaremos reunidas Ya pronto volverán las navidades Intercambiando abrazos con mis padres Los niños que van corriendo en la calle Anunciando que este año Ya está por acabarse Oh 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 De nuestro lindo país El sol saldrá Y el cielo gris Lo pintarás de un tono color feliz Ya no habrá más tristeza Ya no habrá más dolores Ya no habrá despedidas Que duelen los corazones Solo habrá alegría Solo habrá bendiciones Celebrando que Cristo vino a nuestros corazones Ya pronto volverán las alegrías El sol ya no sabrá melancolía Ya pronto volverán aquellos días Donde toda la familia estaremos reunida Ya pronto volverán las navidades Intercambiando abrazos con mis padres Los niños que van corriendo en la calle Anunciando que este año Ya está por acabarse Oh, 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 yeah Oh, 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 oh No importa si tú te encuentras lejos Yo sé que algún día nos veremos Y mientras tanto aquí te esperaremos Sé que pronto estaremos recibiendo un año nuevo